Hey chicos, estamos en Final Fantasy Act Special Delivery Y chicos, ahora mismo estamos en el segundo capítulo En el segundo capítulo de la serie ¿Ves que? Chicos, ya cargó, por fin Ay, ¿qué pasó? Solo faltan dos No sé qué es esto, pero lo recojo Es una de las cosas Es una canción de un juego, creo Chicos, le ganamos 10 fichas de evento ¿Qué son las fichas? ¿Cuáles son las fichas? Bueno, me mataron ¿Qué son las fichas? ¿Qué son los dos? ¿Qué son las fichas? ¿Qué son las fichas? vale chicos me salí porque es que me salí porque tengo muchos residuos a ver mande a mi matrimonio bonita que es para quizás y chicos si queréis saber que es Final Freddy's Art Special Delivery por cierto chicos soy fan de Pledge y de Grillo Green no sé esas personas y sí sí chicos y ya se vaya y si queréis Final Freddy's Art Especial Delivery aquí viene un montón de vídeos y chicos si encontráis vídeos de cómo enrotarse matrónicos véanlos 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 no sean blogueros sólo escríbanlo sólo escríbanlo y ya sabrán cómo darlo por cierto sigan a este chico a este youtuber que se llama GG Game porque allí aprenden a cómo jugar ese juego hay un montón de cosas pero sus vídeos duran mucho si queréis si queréis verlo suscríbanse denle like y den la campanita y dejen un comentario si quieren que algún tercer capítulo o por cierto se me di cuenta que en todos mis vídeos los comentarios están desactivados así que ahora en adelante voy a voy a hacer que los comentarios estén activos así que entramos de nuevo en nuestro juego entramos por todos los chicos digo no ves o sea no voy a ver está todo al tope chico es cierto a ver si enviaste a un matrónico que va al rescate le dan algunas horas y si se le ponen otro de segundo una persona le dara clic a tu matrónico que está buscando piezas y peleará con él pero Tony matrónico estará de por cierto a ver si chico hay que ver mucho oh no es que te veas si no te veas si no te veas si no te veas si no te veas ahora ganamos residuos y esta cosa que no sé que es ni una cosa chicos si jugabas de una fada nunca me comentarles si sabes que es no sé si para que si uno este no 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 ahora hay nuevos matrónicos y Cop. ¡Suscríbete al canal! 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 y el cpu de chica, el cpu de freddy y el cpu de...bonus y chicos terminamos el capítulo 1 con el tutorial que dije, y chicos quiero ir a la de para que haga el DINEPTU DIES DIES FINAL TRADIES A ESPECIAL DE NIVELO, chicos adios hasta el próximo, adios